Gracias, Charlie, por avisarme. Chicos, entonces, ingresamos a través de la billetera virtual, ingresamos a mi cuenta, a mi contrato, a mi inversión con Deysi, y vamos viendo muchos números. Lo primero que vemos es la inversión que yo realicé, que es de 12.700 dólares. Es una cantidad de directos que yo tengo, que son 48. Por eso les digo que de esos 48, solo 3 se colocan en mi primera generación. Los otros 45 van a beneficiar a la red. Y si vos estás en mi red, vas a verte beneficiado. Si todos hacemos lo mismo, chicos, ya sabemos. Esas 48 personas invirtieron casi 96.000 dólares. Te da como 2.400 dólares por persona, por socio. Ahora, esas 48 personas directas ya se convirtieron en 444 en más de 18 países. 444 personas, chicos. Y como cuando invertís en Deysi, vos te ves beneficiado no solamente con el trading, sino con las acciones de la compañía, yo tengo 127 derechos de acciones, porque invertí 12.700. Cada 100 dólares la compañía te emite un derecho de acción. Por eso cada 12.700 yo tengo 127. Que esas acciones, chicos, ahora voy a explicar todo. Nos las van a dar a todos los socios, que esperamos ser más de un millón de socios, en el año 2022, el año que viene. Bueno. Vamos a ver el logro que se generó hoy, chicos. Vamos al Spillover Maker. Mira, ahí te dice, congrats, es felicitaciones en inglés. Y te dice, tú has llegado al estatus del Spillover Maker. ¿El Spillover Maker qué significa? Spillover es derrame. Y maker es el creador de derrame. Y mejor nombre lo pudo haber tenido. Creador de derrame para tu red. Creador de derrame para tu red. Y ahí te dice que yo tengo una acción del pool. Tengo cuatro personas referidas por 1.000 dólares. Ya tengo una acción. ¿Qué es una acción? Un porcentaje de tokens que me van a llegar en forma gratuita. Bueno. Quiero dos acciones. Voy por cuatro más. ¿Sí? Voy por cuatro más. Quiero tres acciones. Voy por ocho más. El total de 1.000 dólares. En total. Bueno, chicos. Ahí. Vamos a dejar de compartir pantalla. Así comenzamos con la presentación, chicos. ¿Sí? Pero les quería mostrar esto. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, bienvenidos a todos. Ya somos 22. Didier. Un gusto verte, Didier. Igualmente. Hola, Didier. ¿Cómo andas, viejito? ¿Bien? Bien, bien, Octavio. Gracias a Dios. Ahí estamos. Vamos todavía. Vamos a juntar dinerito, Didier, para comprar los tokens. No nos preguntamos de los tokens. Ajá. Buenísimo. Bueno, comenzamos, chicos. Bienvenidos nuevamente a todos. Mi nombre es Octavio Espera. Creo que hay personas nuevas en sala. Seguramente hay personitas nuevas en sala. Vamos a comenzar desde el comienzo, digamos, de lo básico, para entender todo el proyecto que significa Deisi, la compañía consolidada que significa Endotec. Acaban de mudarse a oficinas. Tenemos el lugar donde están las oficinas. Vamos a ver dónde están las oficinas, en un parque tecnológico de Israel, a 20 kilómetros de Tel Aviv, la ciudad de Israel. Y entonces, chicos, Endotec, vamos a comenzar. Endotec es una compañía que, si la tengo que describir en pocas palabras, la describiría con tres, como siempre comienzo el Zoom, con tres términos o atributos, más bien que términos, que serían la trayectoria, sería la transparencia y serían los resultados de la compañía. Como sabemos, chicos, estamos pasando unas dos semanas de una tormenta muy, muy, muy perfecta en el mercado cripto, donde el Bitcoin pasó de valer 63.000 a valer 31.000 dólares. Ahora está levantando un poco, está en 36, 37. Pero como Endotec trabaja en el mercado digital, era de esperar, era de esperar, que nosotros también bajemos nuestros rendimientos, porque operamos en el mercado cripto. Y si el mercado cripto pasó a disminuir sus rendimientos a un 50, un 50, un 60%, era muy obvio y muy esperable, digamos, que Endotec haya también caído en ese porcentaje. Y nos dimos cuenta que no, que fue todo lo contrario. Ahora vamos a ver, y estamos en más de un 45% de rendimiento, ¿sí? Más de un 45% de rendimiento, cuando el mercado se desplomó más de un 50, un 60%. Ahí empezamos a hablar de Endotec con bases sólidas, no con proyectos ni con promesas, con bases sólidas, ¿sí? Bueno. ¿Trayectoria por qué? Porque ya llevamos casi 10 años. 9 años y 6 meses. 9 años y 6 meses, chicos, ya estamos muy próximos a la primera década de la compañía. ¿Y por cuántas más? Por varias décadas más. Yo, y espero que todos ustedes, chicos, estén buscando una compañía de largo plazo para construir riqueza de una vez por todas. Todos tuvimos malas experiencias y aprendimos. Perfecto. Eso no significa que yo me vaya a cerrar, porque imagínense si yo me cerraba a esta oportunidad hace 5 meses que me la ofrece mi chico amigo mío que vive en Londres. Como yo viví en Estados Unidos, 5 años, viajaba mucho a Londres, ahí lo conocí. Imagínense si yo hubiese estado cerrado, ¿sí? Y hubiese perdido la oportunidad, no solamente la mía, sino de 444 familias, de tener esta oportunidad. Imagínense cómo el poder de decisión es redentor, ¿no? El decidir es redentor. Es como que decís, todo comienza nuevamente, pero siempre desde la base de la razón, no desde la emoción, ¿sí? No desde la emoción. Entonces, Endotec ya tiene casi 10 años. Endotec está establecido en Israel. Hoy Endotec fue fruto del inmenso negocio que le significa Daisy Endotec. Ya van a entender por qué Endotec es Endotec y Daisy es una unidad de negocio de Endotec. Es como un brazo de Endotec. Pero como una unidad de negocio es minorista. Entonces hablamos de una compañía de casi una década, hablamos de una compañía legalmente establecida en Israel, hablamos de una compañía con un crecimiento que ninguna compañía de los últimos 70 años logró tener, porque esa es la verdad. Imagínense que Daisy, como dije, como la unidad de negocio es minorista de Endotec, en cuatro solo días, en cuatro, cuatro días, del 10 de enero que lanzó al 14 de enero, ingresaron más de 52.567 personas en cuatro días y más de 52 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasó? El 15 de marzo el sistema colapsó, el contrato inteligente colapsó, la pasarela de pagos colapsó, el aplicativo, el sitio web colapsaron porque no esperaban tanta cantidad de personas en tan pocos días. Y la dueña, el 15 de enero, salió a dar una conferencia de prensa diciendo ¡Wow! No esperábamos esto, esperábamos 50.000 socios, sí, claro, pero en un año. ¿Esperábamos más de 50 millones? Sí, obvio que sí, porque somos buenos, pero no en cuatro días, en un año. Bueno, ahí empezamos a hablar de, ya hablé de la trayectoria, empezamos a hablar de la transparencia. ¿Por qué hablo? Y hago hincapié de la transparencia, porque la compañía, el 15 de enero, tomó la decisión de cerrar las puertas a los nuevos registros. suspendió los registros, chicos, imagínense una compañía que le ingresan entre 12 y 15 millones de dólares por día, porque eso fue el promedio de lo que le ingresó durante los primeros días, 12, 13, 14 millones, le diga no a tanto dinero, chicos. Hay que ser muy prudente para decirle no, porque era más complicación recibir dinero que suspender los registros, reestructurar todo el ecosistema y los días que sean necesarios. ¿Cuántos fueron 81 días? Cerrada las puertas, chicos, a nuevos registros. No le ingresó un solo dólar a la compañía durante 81 días. Cualquier otra compañía que tiene una mala intención, chicos, ya sabemos qué hace. Recibe, recibe, recibe y desaparecen con 200, 300 millones de dólares, chicos. Pero sí, bueno, nos damos cuenta que es de ahí sí, que es Endotec. El día 30 de marzo, chicos, se reabrieron los sistemas, se comenzó con los registros nuevamente y ¿saben cuánto dinero ingresó en las primeras 12 horas? Desde el 30 de marzo a las 3 de la mañana ingresaron más de 19 millones de dólares, chicos, en 12 horas. O sea que batimos nuestro propio récord. Van viendo, chicos, que es muy distinto a lo que ustedes escucharon y a lo que yo escuché. Yo estoy aprendiendo muchísimo de Daisy, muchísimo de Endotec, a empezar a ver esta nueva economía digital desde otra perspectiva. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y no aprendí tanto, tanto en Daisy en cuatro meses como en la facultad en cinco años porque estamos viendo una economía que no existía. Antes del 2008 no existía la economía digital. 2008, 2009. tenemos 12 años nada más y un mundo y un mundo de dinero por delante porque hoy la economía digital está globalmente evaluada, tiene un valor de aproximadamente dos trillones de dólares, conté, trillones de dólares y hay más de nueve mil criptomonedas siendo la principal referente Bitcoin. Bueno, en ese mundo nosotros operamos con algoritmos patentados y eso es lo que hace el Dotec. Genera, produce y crea algoritmos patentados porque son todos unos genios, son más de 65 científicos, son unos genios increíbles porque Israel dentro de la seguridad que ofrece es uno de los países más importantes del mundo junto con Rusia en haber generado la mayor cantidad de premios Nobel en el mundo. Solamente Israel generó más de 168 premios Nobel y para mí algún premio Nobel tiene que salir de Endotec porque es increíble lo que están generando y la doctora Naveque por supuesto con 25 años de experiencia y el socio Dimitri también bueno, es un mundo de conocimientos. Entonces hablamos de Endotec una compañía que produce que fabrica que crea algoritmos fórmulas matemáticas chicos patentadas para ganarle al mercado cripto o mejor dicho ganar más de las veces que pierde ganar más veces de las que pierde porque acá estamos hablando de una compañía real y tengo que hacer mucho hincapié en la palabra real que no te va a garantizar un dinero por día no te va a decir te voy a pagar el 1% diario el 2% diario y te voy a pagar a las 3 y cuarto en punto de la tarde hora Colombia no chicos esos modelos de negocio no funcionan el mes el mes pasado hubo 3 4 compañías que quebraron y van a seguir quebrando van a seguir naciendo y van a seguir quebrando porque el corto plazo chicos no habla de una compañía con longevidad no habla de una compañía que te ofrezca ganancias al corto plazo que sea longeva que dure décadas no estamos buscando una compañía por 3 meses al menos yo no y espero que ustedes tampoco ya pasamos por ahí ya aprendimos entonces vemos en Endoteca una compañía que no tiene y espero que cuando termine la presentación digan no este chico tiene razón no hay duda de que esto va a durar casi eternamente ahora es la garantía que vamos a ganar una fortuna todos los meses no eso es una variable distinta como es una compañía real te va a mostrar la carita feliz cuando nos va bien la carita triste cuando no nos va bien y no te va a mostrar ninguna carita cuando no operamos ¿por qué? porque no operar es ganar la doctora Ana Becker y eso lo aprendí de ella dice no operar es ganar ¿por qué? porque los algoritmos patentados que tiene la compañía no van a ingresar a un mercado que no le ofrezca señales positivas una persona con la naturaleza humana con la codicia con todo lo que representa un ser humano con la psicología del trading no va a manejar las operaciones como las están manejando los algoritmos patentados de hecho de hecho lo vemos con de hecho lo vemos con hechos 45% positivo cuando el mercado se desplomó más de un 50 un 60 entonces a los hechos nos remitimos ¿sí? hablamos de alianzas estratégicas de Endotec no solamente Endotec tiene una trayectoria como les dije casi una década que solamente y ahora van a entender por qué se crea que solamente Endotec ofrecía servicios a grandes casas de cambio a grandes bancos y a grandes familias muy ricas del planeta por eso es que era muy limitado el acceso a Endotec muy limitado ¿por qué? porque necesitas 250 mil dólares como mínimo no todos tenemos 250 mil dólares en efectivo podemos tenerlos en activos en casas pero no en efectivo entonces siempre fue muy exclusivo Endotec y nosotros no podíamos acceder a Endotec o al menos yo hablo por mí yo no podía haber accedido a Endotec porque no tenía 250 mil dólares entonces ahí la compañía dice bueno nosotros estamos creando muchísima riqueza a través de la economía digital pero la doctora Becker decía pero estoy un poco aburrida un poco cansada de hacer ricos a los más ricos estoy un poco aburrida un poco cansada de hacer más ricos a los ricos porque es un 2 un 3% de la población mundial frente a que el 97% éramos espectadores éramos ahora somos ahora somos protagonistas pero éramos espectadores antes del nacimiento de Daisy entonces ahí comienza a gestarse la idea de Daisy una compañía una unidad de negocios de Endotec pero enfocada hacia los inversores pequeños y medianos ahí comienza a desarrollarse la idea de Daisy desarrollar una idea de que Endotec llegue a todos los puntos del planeta que llegue a todos los rincones del mundo bueno si yo quiero que mi compañía llegue a todos los rincones del mundo no puedo exigir 250 mil dólares de ingreso mínimo bueno ahí empieza a crearse la idea de Daisy esa es una idea bueno ahora vamos a ver vamos a ver la otra el otro pilar por el cual se crea Daisy pero antes de eso vamos a hablar de las alianzas estratégicas que tiene Daisy y Endotec por supuesto Endotec chicos como sabemos trabaja en el mundo de la economía digital y el mundo de la economía digital chicos se expresa vamos a compartir pantalla se expresa en algunos sitios webs o plataformas digitales que sintetizan resumen engloban lo que significa la economía digital hoy en el mundo bueno la vamos a ver ahora este es un sitio muy interesante se llama Coin Gecko ¿si? Gecko ¿por qué? de la película Wall Street ¿se acuerdan de Gordon Gecko? bueno Gecko Coin Gecko acá vemos chicos que la cantidad de monedas bueno son un poco más son como 9000 acá nos figura 7693 pero hay otras monedas que son DEX que la suman en total son más de 9000 pero como la industria digital no se comercializa en bancos vos vas a hacer la fila un banco y compras un Bitcoin no todo se comercializa se traidea en bancos digitales o en exchange o en casas de cambio digitales o en intercambios bueno todos están aquí vamos a ver vamos a ver que la casa de cambio número 1 referente del mundo se llama Binance acá la tenemos pero vamos a mirar la número 7 ¿por qué? porque la número 7 se llama Gemini ¿por qué hablo de Gemini? primero porque es aliada estratégica de Endotech Endotech elige a Gemini y Gemini elige a Endotech porque Gemini es el primer exchange del planeta escúcheme bien en estar aprobado por el departamento de finanzas de Wall Street porque ellos operan desde Wall Street es el segundo exchange más importante de Estados Unidos y el 7 más importante en el mundo el primero en tener las normas SOC que son normas de transparencia organizacional de transparencia interna organizacional que habla de la honestidad de la compañía y de los números como se auditan ellos eligen Endotech chicos porque vienen siguiendo Endotech desde el año 2014 y cuando llegan un momento y ven el éxito de Endotech se reúne con la nave que le dice bueno ustedes necesitan una cuenta institucional nosotros se la damos por eso Endotech es el cliente institucional más grande dentro de Gemini y Gemini necesita inteligencia artificial podemos contar con la experiencia de más de 300 años de Endotech porque recuerden que cada cada científico no tiene menos de 10 15 20 años de experiencia ¿sí? es muchísima la experiencia que tienen los científicos de Endotech Ana Becker solamente tiene 25 años entonces es mucha la experiencia combinada bueno chicos alianza estratégica con Gemini si Gemini confía en Endotech cientos de millones de dólares imagínense que hoy Gemini está operando 214 millones de dólares entonces cuando Gemini confía el dinero en Endotech 200 millones 300 millones 400 millones cuando familias ultra ricas confían 100 millones 500 millones 1000 millones de dólares en Endotech teniendo esta información no tenés que tener ninguna duda de vos invertir 100 o 1000 o 10.000 o 20.000 o 100.000 no tenés que tener ninguna duda obvio que la tenés o la tenías si no tenés esta información obvio y todo es público chicos todo es público toda esta información es de dominio público con Ingeco ustedes pueden ingresar ver Gemini ahora vamos a ir a ver a Gemini chicos vamos a entrar a ver a Gemini punto com vamos a la parte de instituciones y vemos la alianza con Endotech ¿sí? entonces vamos viendo que que la transparencia es lo que nos caracteriza esa es la verdad y los resultados ya los vamos a ver son impresionantes ¿no? entonces acá vamos a ver Endotech yo hago clic en Endotech y me voy al sitio oficial de Endotech punto y vamos a ver algo muy interesante dos temas muy interesantes uno es lo que yo les dije ¿cuánto yo debería invertir en Endotech para ingresar? porque la verdad que Daisy yo prefiero ingresar directamente a Endotech bueno no hay problema tenés 250.000 perfecto no tenés 250.000 quedás afuera no estás más afuera ahora sos parte de Endotech a través de Daisy y si lo ponemos chicos acá en inglés ¿qué dice? que son 125.000 dólares al ánimo de matrícula no de inversión la inversión es aparte necesitas 125.000 dólares más de inversión o sea que 125.000 más 125 te da 250 para empezar buenísimo no cualquiera bueno me voy al blog me voy al blog esto lo pueden hacer ustedes chicos le cambian el idioma lo ponen en español me voy al blog ¿y qué veo en el blog? veo algo muy interesante lo primero que veo es el resultado de mayo se van a caer de espaldas chicos 34 millones de dólares de ganancia en mayo 34 millones de dólares de ganancia en mayo en porcentaje chicos hay tres cuentas miren las cuentas una generó el 970% en el mes otra generó el 321 y otra generó el 128 son cuentas de distinto riego alto, mediano y bajo riego pero chicos 34 millones de dólares en un mes y tenemos más de 110 mil cuentas miren 110 mil cuentas bueno interesantísimo en plena tormenta perfecta para mí no es interesante para mí es único en el planeta pero no me debería sorprender ni a ustedes tampoco por la clase de personas que están frente a la compañía científicos por eso hablamos de inversión científica la única compañía que hace un análisis fundamental del mercado cripto es endotec no hace solamente análisis técnico hace análisis fundamental que es la vista macro de la economía y por eso si todo se desplomó un 50 un 60% nosotros seguimos en un 45 46 si hemos caído 4 o 5% porque estamos en más del 53 si todo baja un 50 yo bajo un 5 soy lo mejor que me pasó en el mundo si yo manejaría el dinero lo mejor y el dinero de toda la comunidad algo muy interesante son las nuevas oficinas de la compañía en el Rehobot Science Park el Rehobot Science Park es un complejo tecnológico como Silicon Valley en California como Silicon Valley pero en Israel vamos a ver las fotos perfecto este es el edificio chicos este es el edificio este complejo no es todo de Endotec acá están las oficinas de Endotec este complejo se llama Rehobot Science Park en Israel bueno ahora chicos vamos a pasar a ver un poco la idea del por qué Daisy fue creado y nos vamos a conocer a la doctora Ana Becker que ya lo estoy comentando pero vamos a hacer un repaso para que la vean la puedan googlear puedan ingresar a su LinkedIn si vean su hoja de vida vean sus experiencias vean sus agradecimientos acá tenemos a la doctora Ana Becker que a los 16 años se diploma de matemática a los 20 deduce una ecuación matemática que no había podido ser deducida por los últimos 30 años escritora de libros que se venden de una manera increíble en Amazon sobre algoritmos cuatro idiomas doctorada en ciencias de la computación en la Universidad Technion de Israel que es del mismo nivel de prestigio que el MIT que es el Massachusetts Institute of Technology de Boston, Massachusetts de Estados Unidos bueno chicos no me quiero que ahora hablar de Ana porque me quedo dos o tres horas no solamente Ana trabajó en entidades privadas sino que en públicas también como puede ser la comisión financiera pero miren la posición tan importante que tuvo Ana en la comisión financiera ¿qué fue Ana en la comisión financiera? fue oficial de cumplimiento chicos oficial de cumplimiento ella era la encargada de detectar compañías piramidales compañías esquemas Ponzi estafas y colocarlas en una lista de advertencia ella era quien clasificaba esas compañías y en una entrevista ella dice cuando yo tenga mi propia compañía la voy a hacer a prueba de balas la voy a hacer blindada ahora van a ver por qué la hizo blindada a Daisy bueno ya vamos a ver Dimitri él solo tiene 15 años de experiencia en trading algorítmico solamente Dimitri gran maestro de ajedrez bueno también chicos anoten el número el número el nombre de Dimitri el nombre de Anna Becker búsquenlo en linkedin y van a ver la experiencia que ellos tienen si solo que van a encontrar son agradecimientos honores menciones si bueno vamos a hablar un poquito de rendimiento chicos porque que es lo que hacen dotec tan exitosa en el mundo es el rendimiento y la transparencia y la trayectoria y la calidad de persona y la calidad intelectual es mucho lo que es el porqué del éxito no es de un día para el otro si Daisy no lo conocía nadie cómo puede ser que en dos meses y pico tengamos 101.000 socios chicos 101.000 socios en 64 días 100.000 socios 101.600 y consideramos que llegamos al medio millón de socios en los próximos meses en los próximos meses medio millón de socios nunca pasó esto en la vida nunca en ninguna compañía bueno rendimientos históricos ya vimos mayo vamos a ver históricos de tres años en el pasado esta inversión te exige no 125.000 sino que te exige un millón de dólares si Octavio hubiese invertido un millón de dólares más los 125.000 de la matrícula Octavio en un año hubiese ganado 814% 814% en un año o sea que Octavio invirtió un millón y a fin de año tenía 8.140.000 menos la inversión que hizo menos los gastos le quedan 7 millones de dólares limpios pero como Octavio entiende y aprendió que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo dicho por Albert Einstein deja el dinero las ganancias y el capital dos años más y miren la magia del número ese millón se convierte en 22 millones chicos porque genera un 2239% en tres años ahora estos resultados de otro mundo se van a repetir no lo podemos garantizar porque los resultados del pasado no garantizan rendimiento del futuro lo que yo sí te puedo garantizar y a fuego es lo que generamos hasta hoy que es el presente y el pasado que yo puedo decirte acá está como yo te voy a hablar de ahora de junio no te puedo decir cuánto vamos a ganar en junio puede ser un 50% en junio puede ser negativo también recuerden que en el año 2018 nosotros tuvimos un rendimiento promedio anual de 346% pero ¿saben cuántos meses fueron negativos en el año 2018? cinco chicos cinco de doce cinco meses de doce es casi un 45% casi la mitad de los meses fueron negativos octubre fue el máximo negativo de casi un 19% entonces tenemos que tener mucho cuidado ser muy prudentes cómo ofrecemos el negocio cómo compartimos la oportunidad porque si yo te lo comparto de un punto de vista muy exagerado o sobre generando sobre expectativas y te digo no que mira que 800% todos los años como mínimo porque en realidad lo generamos pero yo no puedo decir eso porque no tengo la bola mágica chicos ni la doctora Ana Becker son muy inteligentes lo mejor el capital más inteligente que yo conozco en mi vida pero no son magos no son clarividentes ¿no? entonces suponete que vos le sobrevendés el negocio a una persona o sobrecompartí la información ingresa en septiembre y vos le dijiste no, mirá 800, 1000, 3000 5000 es una locura esto, no pero vendé la casa y el primer mes de octubre tienen 19% negativo chicos con mucho cuidado es distinto que yo te diga mirá promedio 200 anual no, pero ¿por qué te quedas tan abajo, Octavio? dejame a mí dejame a mí que yo me hago sí responsable de lo que digo 200% como mínimo puede ser 800 sí puede ser 1200 200 sí no hemos tenido menos del 200 me cuesta creer que sea menos del 200 puede ser puede ser pero en los últimos 9 años no hemos tenido un año menos del 200 entonces chicos la idea de negocio es la doctora Ana Becker dice estamos haciendo un muy buen trabajo yo diría es excelente Ana lo que están haciendo escuchame 200% 800% es mucho lo que están generando bueno pero la doctora Ana dice está bien pero se puede mejorar mejorar más del 200 que son 50 veces más que lo que te paga un banco sí ¿cómo mejoramos Ana? bueno si ustedes conocerían el potencial de una inteligencia artificial desarrollada a su máximo exponente podríamos ganar cuatro veces más o sea que en un año normalito en vez del 200 podríamos ganar un 800 400 por 12 es 800 sí y en un año bueno podríamos ganar en vez de un 800 un 3200 sí 3200 en un año sí ¿y qué pasa? Ana ¿por qué no lo hacemos? bueno no es tan fácil para pasar de tecnología a una compañía necesita muchísimo capital para contratar personas calificadas para equipamiento para miles de cosas bueno necesita 10 millones de dólares la compañía entonces en ese momento chicos Ana Becker dice ya ya encontré el modelo de negocios que estaba buscando ya lo encontré como necesitamos que Endotech llegue a todos los rincones del mundo voy a bajar el mínimo a tan solo 100 dólares ¿cómo? sí a 100 dólares muy accesible para todo el planeta o la mayor parte del planeta muy accesible y si sabemos diferenciar cuando un gasto es un gasto y una inversión es una inversión yo creo que podemos evitarnos de gastar 100 dólares e invertir en nuestro futuro yo creo que todo el mundo lo podría hacer en vez de comprarse el último plasma de 500 pulgadas se compra una de 50 en vez de comprarse el último iPhone se compra el el 10 no el 15S se puede es un tema de educación financiera pero como no nos enseñaron en el colegio educación financiera acá estamos para tratar de ayudar entonces chicos bajaron el el mínimo de ingreso a 100 dólares mínimo 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 no significa que vos tengas una capacidad mayor y vayas a invertir el mínimo porque yo te digo 100 no yo invertí como vieron 12.700 y si hubiese tenido 25 hubiese invertido 25 y si yo no invertí 25 a hoy es porque voy a guardarme ese dinero que tengo para pasarme de categoría para comprar tokens ya van a saber que es el tema de los tokens si no yo ya estuviese en la de 25.000 bueno chicos bajan el mínimo a 100 esperen que tengo personistas para admitir bajan el mínimo a 100 dólares Ana Becker como oficial de cumplimiento dice ahora sí ahora es mi turno ahora es el momento para yo marcar una diferencia en la vida de mucha gente como para vos expandir tu negocio al mundo entero necesitás un plan de compensación necesitás una red de mercadeo necesitás el elemento del network marketing pero como tanto se habló y tanta agua pasó sobre el río y tantas estafas en nombre del bitcoin en nombre de la red de mercadeo dijo ok voy a hacer un plan de compensación en un contrato inteligente inmutable y descentralizado inmutable es que nadie lo controla nadie lo posee nadie lo puede modificar ni siquiera ella chicos ella no es dueña del contrato el contrato inteligente ¿saben cuánto dinero tiene en el balance? cero cero bueno hace un contrato inteligente baja el mínimo a 100 dólares y los 10 millones de dólares que se necesitan para hacer ese salto cuántico de tecnología y que todos ganemos cuatro veces más y al ganar cuatro veces más ¿cuánto creen que va a valer la compañía? y cuanto más vale la compañía más valen tus acciones porque vos sos socio de la compañía desde 100 dólares aunque no lo creas yo no lo creí ni en mis sueños que con 100 doritos uno puede ser dueño de una acción de una compañía que hoy no vale menos de 500 millones de dólares sí bienvenidos a esta bendición bienvenidos a esta democratización de la economía digital ¿y cuál fue la consecuencia de esta idea? 101.600 socios en 64 días 101.600 socios que nos vamos para el medio millón de socios nos vamos para el medio millón de socios muy probable que lo logremos este año muy probable y un millón de socios para el año 2022 un millón de socios que para quienes hacemos red es es algo impensable porque ese millón de personas tiene que ingresar a Deysi a través de uno de nosotros a través de personas como nosotros que compartimos la oportunidad no pueden ingresar solos a Deysi hola qué tal quiero ingresar a Deysi si vos no sos invitado por un referido no podés ingresar qué gran oportunidad única en el planeta y nuestras vidas que sabés que van a entrar un millón de personas y tenés que hacer el mejor esfuerzo para que vos tengas al menos 10.000 o 20.000 personas en tu red y estamos hablando de muchísimo dinero porque somos pioneros realmente somos pioneros no había ninguna presentación en idioma español no la había en diciembre no la había yo la traduje no la había no había videos en YouTube subtitulados en español no la había yo lo subtitulé bueno lo subtitulé un amigo pero yo lo traduje entonces la oportunidad es real bueno se crea Deysi se crea el contrato inteligente inmutable se baja el mínimo a 100 dólares la compañía necesita esos 10 millones de dólares perfecto cada uno con nuestra inversión sumamos nuestro granito de arena a esos 10 millones de dólares cada uno con su inversión desde 100 o desde 100.000 suma su granito de arena al crowdfunding de Deysi como sabemos el crowdfunding es el modelo de negocio de financiación colectiva más exitoso del planeta te lo demostró Uber que es la empresa más importante y de mayor valor del mundo en lo que se refiere a transporte y no tiene un solo auto no tiene un solo vehículo ¿cómo puede ser? tecnología pura Airbnb no tiene un solo hotel es la compañía hotelera más grande del planeta ¿cómo puede ser? tecnología y nosotros somos una compañía de tecnología en el mercado financiero digital y de finanzas descentralizadas de la mano de los cerebros más importantes del planeta ¿qué más necesitamos? ¿y puedo entrar de 100 dólares? sí ¿y puedo ser socio? sí ¿y puedo hacer red? claro acá no necesitas hacer red si querés no hacer red no hagas red por eso es que es tan beneficioso para personas que no quieren hacer red o personas que sí quieren hacer red entonces es maravilloso para todos ¿querés? bienvenido hay un plan de negocios increíble ¿no querés hacer red? te tenés que llamar un favorito porque antes no podías ingresar en Dotec o tenías 250 mil no ah bueno llámate un favorito llámate una persona con toda la la expectativa de poder ingresar algo que antes no podías ¿no? no me sale la palabra llámate un llámate un bueno un favorito sí un favorito X bueno entonces chicos viendo cómo se crea Daisy ese es el otro pilar necesito un crowdfunding ahí se termina de consolidar la idea de Daisy consecuencia 101 mil socios proyección 2, 3, 4, 5 décadas Daisy que me preguntan siempre ¿pero qué vida le das? Daisy es infinita porque no tiene dueños Daisy está en la red de bloques de tronco si se acaba blockchain y se acaba internet y podemos tener problemas si no el balance del contrato ¿cuál es? cero en el momento que uno invierte el dinero se dispersa inmediatamente el dinero y ya no está más en la compañía nunca pasó por la compañía entonces ahora vamos a ver chicos vamos a ver ahora la oficina virtual mía vamos a refrescar para que vean que no está armado ni preparado con Photoshop vamos a ingresar actualizamos ingresamos y vamos a ver cuántos socios tenemos al momento a las 7.50 pm ahora Colombia tenemos 101.707 esperen que me sacó 101.707 de lo que empezamos a hablar hoy a la tarde con el Zoom que tuve eran 600 ingresaron 100 socios en el mundo en cuestión de una hora dos horas 101.000 ya vamos para 102.000 ¿sí? mañana pasado estamos en 102.000 bueno de los 10 millones que les dije chicos ya tenemos 2.259.000 ya se está trabajando ya se está invirtiendo en este salto tecnológico ya se contrataron 45 científicos ya se empezó a mover el dinero chicos ya vamos al tema que yo les comenté ya lo vimos en el teléfono esa fue mi inversión 48 directos 444 personas en 18 países 127 acciones ya lo vimos vamos rápido ya lo vimos vamos a la parte de cuánto la compañía generó de ganancias en estos 3 meses chicos vamos directamente a lo importante no menos importante que la trayectoria y la transparencia pero si es importante vamos a los dineros cuánto generaron bueno prepárense chicos vean este número 22 millones de dólares en 3 meses y días 22 millones de dólares en 3 meses y días son 7 millones de dólares por mes chicos son 233 235 mil dólares por día y qué tengo que hacer para ser parte 100 ¿cómo? 100 ¿100 mil? no 100 100 dólares 360 mil pesos colombianos ¿es verdad? despertame pellizcame sí es verdad 22 millones de dólares chicos para toda la comunidad ¿cuánto le corresponde a Octavio que invirtió 12.700? vamos a verlo vamos a la parte de My Account o Mi Cuenta hoy hice un retiro para aprobar de 47 dolaritos ¿sí? ya lo vamos a ver bueno la mitad de 12.600 es 6.300 ¿cuánto tengo hoy? 9.108 un 44.58% de ganancia de ahí me corresponde el 70% a mí el 30% le corresponde 15% a la compañía y 15% al plan de compensación o sea que de estos 2.800 el 70% me corresponde a mí bueno y acá chicos presten muchísima atención porque esto es el antes y el después ¿cómo yo retiro? mi dinero tengo que mandar una carta tengo que esperar que haya eclipse de sol y de luna tiene que ser un 29 de febrero ¿no? miren acá está el retiro que yo hice de 47 hoy miren chicos yo aprieto este botón no me aparece el botón bueno acá hay un botoncito chicos que es del retiro esto ah no me aparece el retiro porque está pendiente este ok cuando este se acredite hoy me aparece el botón de retirar acá abajo ¿sí? y yo aprieto ese botón y el dinero llega chicos a mi billetera entre una hora y 10 horas depende a veces le llegan en un minuto las personas a veces tardan 10 horas 12 horas depende en el día ¿sí? y eso se va a agilizar mucho más entonces la pregunta es chicos ¿dónde ustedes creen que acá en este sistema que no hay una persona humana que intermedia entre tu dinero y tu billetera te pueden robar vamos a hablarlo así chicos te pueden estafar te pueden robar ¿dónde puede haber fraude? si el contrato inteligente tiene una ley esa ley es el código y ese código ya fue escrito antes que el contrato sea público no hay no está el factor humano no hay una persona detrás de mi dinero no va a la cuenta de Ana Becker no va a la cuenta de la compañía ¿no? ¿no? yo aprieto el botón que tiene que estar acá cuando ¿sí? cuando esto ya se acredite mañana me va a aparecer el botón para hacer otro retiro porque no puede haber dos retiros pendientes ¿no? ¿me entienden? yo aprieto el botón y me llega esto 1963 a mi billetera sin intermediario esta es la parte pasiva yo acá no invité a nadie olvídense de los 48 ahora vamos a esa parte esto es Octavio viéndolo como un inversor pasivo no hablamos de Octavio como constructor esto es pasivo sin invitar a nadie bueno entonces Octavio mostrame ¿de dónde te ingresaron las comisiones que vos ganaste? porque vos me dijiste ganaste como 12.715 días sí eso es lo que yo gané 12.700 dólares en 16 días yo recuperé mi capital completo en 16 días y tengo las acciones y tengo 6.300 dólares en el trading ¿por qué? porque estamos haciendo la red chicos ¿cómo vas a dejar de compartir esto? ¿cómo vas a dejar de compartir esta maravilla? ¿cómo? no hay un motivo serio por decir no no pero Octavio lo que pasa que vos no entendés yo invité a 4 o 5 personas intenté hacer y todos sin querer ingresaron en esquemas piramidales esquemas Ponsi y perdieron el dinero yo también pasé por ahí ¿quién no? ¿quién que es emprendedor? todas fueron éxitos ¿no? no es mentira bueno yo te digo la verdad es mentira entonces daré la oportunidad a esas personas que nos escuchen si total como siempre digo el Zoom es gratuito lo pago yo todos los meses la cuota no hay que pagar en Zoom que vengan a escuchar Octavio a Cristian a Mariano a Sergio a quien les guste y que me encantaría que seamos muchos malos que presentamos el negocio y se involucren cuando te involucrás aprendés si lo mirás de afuera así medio tibio está difícil involucrate equivocate que se te rían de buena cara como se me rían a mí cuando yo preguntaba cosas en Inglaterra los primeros días se reían y yo estaba feliz yo me reía con ellos no hay problema qué vergüenza qué pena si yo no conozco un tema pregunto por más que sean preguntas tontas si no son tontos que no preguntan entonces yo no me considero tonto preguntaba todo bueno entonces chicos la red vamos a ver cómo paga la red la red ni siquiera tengo que apretar un botón la red me voy acá a USDT me voy a recibir reciben ingleses recibir y acá veo todos los recibos todas las transacciones que yo he recibido en la billetera hoy chicos recibí 185 dólares ayer 200 el otro día 30 el otro día nada el otro día 900 el otro día 3 dólares todos los días todos los días acá pueden ver chicos pueden ver acá la última fue a las 3 y 22 de la tarde acá entró vamos a ver una que entró ah mira miren esta esta es genial chicos miren esta que esta es genial 2.30 de la mañana 0.3 segundos 96 dólares yo estaba contando ovejas chicos estaba en la camita tranquilito con la cabeza en la almohada 2.30 me entraron 96 dólares esta maravilla por Dios una maravilla capaz que de los 444 uno aumentó su paquete o invitó a una persona en Italia en España en Panamá en Chile en Ecuador en Costa Rica en Argentina durmiendo me levanté de desayunar y tenía 96 que maravilla y después casi 100 más durante el día esa es la red como llega en automático no pasa por las manos de nadie es mi billetera chicos es mi banco es mi contraseña es mi todo esto es mío si lo pierdo es porque perdí la contraseña o perdí por eso hay que tener mucho cuidado de tener la contraseña las 12 palabras claves la llave privada todo bien ordenadito ¿sí? escrito no digital escrito en un cuadernito a la escuela vieja escuela contraseña tan tan 12 palabras tan tan llave privada tan ¿sí? vieja escuela porque si pierden cualquier dispositivo digital y no pueden acceder a los fondos se complica pero mucho se complica bueno chicos nos vamos a hacer un cierre y hablar un poquito de las finanzas descentralizadas y terminamos ¿sí? nos vamos a ir a la presentación vamos a ver la hoja de ruta que es muy interesante ver esta hoja de ruta ¿qué significa la hoja de ruta? chicos una foto una pólaro y una instantánea de dónde venimos cómo estamos y hacia dónde vamos ahora vamos a ver este pdf que ya termina de bajar porque se demoró unos segundos que en 2012 la compañía fue creada ¿sí? no les mostré chicos el registro de la compañía bueno ya lo vamos a mirar para que nos llevemos toda la información necesaria registro legal de Endotec ok mientras abre el archivo esto ya lo subí al grupo chicos ¿sí? ya lo tenemos todos en el grupo de Telegram las novedades de los bonos del token bueno vemos chicos el registro de la compañía del Ministerio de Justicia del Estado de Israel 29 de enero del año 2012 por eso digo 9 años y 6 meses acá está acá está número de registro de el Ministerio de Justicia con su certificado que lo autoriza seguimos 2017 2018 la compañía comienza a trabajar con inteligencia artificial en el mundo cripto 2017 a nivel privado 2018 a nivel público ahí donde Gemini ¿se acuerdan de Gemini? nuestro aliado empieza a observar Endotec y dice ¿y estos pibes dónde salieron? 2014 2015 2016 se aliaron con Gemini pero lo más importante de esta diapositiva es qué pasó en noviembre del 2020 la compañía Endotec adquiere un valor de 100 millones de dólares chicos la compañía Endotec adquiere un valor de 100 millones de dólares y todavía no existía Daisy Daisy nace dos meses después entonces si Daisy viene y le dice Endotec sí te traje 101 mil socios y te traje 180 millones de dólares ¿cuánto vale Endotec hoy chicos? no menos de 5 veces más no menos de 5 veces más 500 millones 400 millones 300 millones vamos a hacerlo bien bajito los que invertimos en Endotec y ustedes que están por invertir que no lo tienen que dudar ni un solo nanosegundo ya entramos ganando porque ¿qué es la maravilla de este negocio? el sueño de todo emprendedor ingresar a una compañía que aún no haya salido a la bolsa y sos parte del crecimiento o no te hubiese gustado comprar acciones de Amazon en el año 1994 mes de julio que las acciones de Amazon valían un dólar hoy valen más de 3.300 dólares cada acción de Amazon son 3.300 veces más de lo que vos pagaste puede ser muy similar a nuestro caso no podemos decir cuánto van a costar las acciones de Endotec lo que sí podemos decir es que el crecimiento en dos meses y días de Endotec es de otro mundo ya tenemos un sistema de finanzas descentralizadas ya tenemos nuestro propio token en dos meses chicos no sé cuántas horas tiene el día Israel capaz que tienen el día tiene 36 horas o 38 horas porque ¿cómo pueden trabajar tanto y generar tantos avances evolucionar tan rápido en dos meses con un nuevo sistema de finanzas descentralizadas que ya lo voy a comentar con un nuevo token que nos permite a nosotros como socios de Deisi comprar token a precio de super descuento consideramos que el token o la criptomoneda vamos a decirlo así de Deisi puede llegar a valer como mínimo 4 o 5 dólares y lo vamos a comprar entre 10 centavos 25 50 y 1 dólar nosotros como comunidad ¿podés comprar hasta cuánto? hasta lo que vos ya has invertido yo voy a poder comprar hasta 12.700 dólares de tokens una persona que invirtió 100 va a poder comprar hasta 100 dólares de token es distributivo y digamos y justo para todos el que invirtió más puede comprar más token el que invirtió menos puede comprar más token hagan el esfuerzo chicos para aumentar sus paquetes porque el primero de julio vamos a salir a comprar los tokens ¿sí? bueno entonces ¿cómo se distribuye el dinero? lo vamos a ver de forma gráfica y con eso terminamos hablamos un poco del plan de compensación repasamos sistema descentralizado token y terminamos entonces entonces chicos déjenme que baje esta diapositiva de Tron y les muestro gráficamente la distribución de fondos recuerden empezamos con la billetera ya sea Tron Link Pro en el celular o Tron Link punto ORG como extensión de tu navegador Chrome muy bien ¿qué necesitas para ingresar a Endotec? USDT que es una moneda estable digital USD es el valor del dólar las letras USD United States USD T Tether ¿qué siempre va a llevar un dólar? es el dólar digital estable sin volatilidad USDT hay varios hay varias monedas estables hay una de Coinbase que se llama USDC hay otra TUSD que es el True USD bueno nosotros utilizamos USDT si vos querés invertir recomendado 700 dólares 1500 dólares necesitas 700 USDT o 1500 USDT o 100 USDT porque no tenés mucho dinero pero si estás comprometido a hacer la red porque querés ver tu economía cambiar y si la querés ver cambiar necesitas hacer algo distinto porque con 100 dólares no vamos a ganar mucho dinero todos los meses sin hacer nada si vamos a ganar muchísimo dinero si hacemos la red quizás más que una persona que invierte 12.000 o 25.000 y que no hace red imagina bueno la oportunidad está entonces chicos necesitas los USDT y necesitas también la moneda TRON otra moneda digital dentro de las 20 monedas más importantes del mundo está del mundo digital está TRON ¿cuántos TRONes necesitas? el TRON vale 0.07 ¿sí? 7 centavos de dólar necesitas por ciclo por inversión porque nosotros invertimos ahora lo voy a mostrar no lo digo ahora porque lo voy a confundir ahora se los explico necesitas USDT necesitas TRON listo vamos a suponer una inversión de 1.500 dólares está acá donde dice contribución la mitad de esos 1.500 chicos ¿se acuerdan del 6.300? la mitad de esos 1.500 se van al fondo a la parte izquierda de mi pantalla fondo de inversión se va a Endotech a hacer trading de ahí vemos la ganancia como la vimos en mi oficina virtual y del lado derecho de la pantalla se va la multitud que significa crowd en inglés al fondo de financiamiento colectivo y a pagar el plan de compensación chicos ahí vemos que el modelo realmente es aprueba porque sabemos por primera vez y única de donde sale el dinero para pagarle a las personas como nosotros que hacemos red y llevamos la compañía a otro nivel buenísimo bueno ahora voy a explicar lo de los TRONES ¿sí? yo puedo ingresar desde 100 dólares que es el mínimo hasta 102.000 siempre tengo que empezar por el de 100 chicos por más que quiera invertir 102.000 siempre tengo que empezar por el de 100 dólares acá estamos siempre tengo que tener 100 USDT se van 50 al trading y 50 se van al plan de compensación y al fondo colectivo el crowdfunding ¿se acuerdan? para juntar esos 10 millones pasarnos de tecnología y ganar todos 4 veces más y que la compañía valga 4 veces más y que tus acciones valgan un montón de dinero más ok por 100 dólares te van a dar un derecho accionario bueno no Octavio me voy a la próxima obvio buenísimo excelente decisión te vas a ir a la de 300 solamente tenés que pagar la diferencia que son 200 dólares y me olvidé para estos 100 USDT para activar la cuenta necesitas 150 TRONES adicionales hoy me cobro 70 TRONES por cada ciclo pero a veces cobran 90 100 140 máximo 150 si no se gastan los TRONES lo que hacen es pagar el gasto de minería y de la red de bloques si no se gastan te quedan en tu billetera no se pierden claro tranquilo bueno si te querés pasar al paquete de dos necesitas otros 200 USDT y otros 150 máximo TRONES ok si te querés pasar al de 700 necesitas tener en billetera 400 USDT y otros 150 TRONES más y así sucesivamente no te confundas si sos nuevo en esto lo hacés con tu patrocinador lo hacemos en conjunto en 5 minutos se entiende parece chino básico pero en 5 minutos lo entendés nadie nació sabiendo entonces así vas avanzando yo estoy en el nivel 7 nos dieron 127 derechos de acciones 6350 al trading 6350 al fondo de compensación colectiva y al plan de compensación muy bien vamos a entrar de lleno chicos al plan de compensación venimos bien de hora y el plan de compensación tiene 10 bonos 10 ahora a quien me estoy refiriendo a personas que queremos hacer la red que estamos haciendo la red ahora no me dirijo a un inversor pasivo para un inversor pasivo esta fue la presentación para un inversor activo que quiera hacer red sigan con nosotros porque acá viene la parte de generar muchísimo dinero en el corto plazo ya lo vieron segundo a segundo dos y media de la mañana a cualquier hora bueno yo invito a Sergio Petronio 809 antes de que pase el minutero a 8010 a 8 y 10 yo ya tengo la comisión en billetera no tarda ni 30 segundos chicos si eso no es corto plazo más que corto plazo es instantáneo más que corto plazo bueno 10 bonos el primer bono Octavio invierte 100 dólares un ejemplo Sergio lo invita Octavio invita a Sergio un ejemplo estamos haciendo y Sergio ve el negocio y dice no yo voy por más voy por 700 dólares ok no pasa nada invirtió 7 veces más que Octavio no pasa nada ¿cuánto va a ganar Octavio por invitar a Sergio? el 5% de lo que invirtió Sergio el 5 de 700 son 35 dólares en 15 20 segundos Octavio se ganó 35 dólares genial el segundo bono que es este 4% si va a tener en cuenta cuánto invirtió Octavio porque en el bono número 1 que es el bono de referencia personal lo que invierte a Sergio 100.000 y Octavio solamente pudo 100 Octavio se va a ganar el 5 de 100.000 no hay ningún problema ni limitación se ganó 5.000 por invitar a uno de 100.000 sí felicitaciones Octavio bueno el segundo bono Octavio va a ganar el 4% de 700 dólares no acá no este es el único bono que te limita tu inversión voy a ganar el 4 de lo que yo invertí de 100 4 dólares dejo ganar 24 sí bueno si yo quiero ganar full commission o comisión plena sobre Sergio tengo que haber invertido igual que Sergio o más para ganarme los 28 dólares dentro de sus posibilidades chicos dentro de su prudencia en la inversión haga un esfuerzo haga un esfuerzo adicional porque se va a ver muy 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 reflejado aunque sea de 100 a 300 o de 300 a 700 o de 700 a 1500 no tenés que invertir 25 ni 100 no ojalá que lo puedas hacer pero no un poquito más arriba dentro de tu presupuesto no vas a aclaramos comprometer dinero pedir dinero prestado comprometer dinero de de colegio de salud de educación de vestimenta de de supermercados no hablamos de dinero de inversión ¿sí? tenés un dinero de inversión reservado sin miedo sin miedo esto es serio esto es para tomarlo de una forma muy adulta si lo vas a hacer como siempre digo para hacerlo para decir ah bueno esperá Daisy y la anotan en una lista de 30 compañías porque él diversifica en 30 y porque de las 30 28 se caen se quebran y 2 ganó no no acá tenemos compañías por décadas y ponerle la energía necesaria a esa compañía no diversifiques en 100 compañías diversificá en una en dos hacer redes en una no se puede hacer dos redes para mí involucrate presenta Zoom para vos para tu organización ser líder de tu matriz ¿sí? involucrate la única manera de aprender es involucrarse y pero me puedo equivocar y nos divertimos entre todos le ponemos un poquito de humor ¿cuál es el problema? hay que aprender hay que capacitarse hay que instruirse hay que ilustrarse esta es la base del conocimiento el conocimiento es poder y el poder es riqueza ¿qué queremos todos? construir riqueza primer bono 5% directo no importa lo que Octavo haya invertido no importa lo que Sergio haya invertido él va a ganar el 5% de su directo segundo bono tenemos todos estos estas generaciones 4, 4, 3, 3, 3 ¿por qué? y porque si yo tengo 48 directos y ponerle que 28 ahora en la red van construyendo niveles hacia abajo van construyendo generaciones y se generan bonos de equipo bueno el tercer bono es el 10% de lo que gane mi primer nivel yo tengo 48 personas en el primer nivel de lo que ellos ganen del bono número 2 Octavio gana el 10% una fortuna bueno bono 4 y bono 5 son dos bonos que tenemos que lograr en un periodo de tiempo determinado 30 días desde que uno ingresa a la compañía Keira ingresa hoy 2 de junio Keira tiene hasta el 2 de julio para cumplir algunas situaciones algunos temas que tiene que cumplir como requisito 1 Keira cumplió con 9 directos ahora yo insisto y repito me estoy dirigiendo a personas que construimos red cualquier persona que construya red tener 3, 6, 9 personas 12 directas es un par de llamados telefónicos ok si Keira logra tener en el primer mes digamos que el 1 de julio un día antes que termine el plazo de Keira tiene 9 personas directas y que esas personas directas hayan invertido 4000 dolaritos entre todas muy fácil entre todos 4000 muy fácil Keira abre su candado número 5 buenísimo al ganarse por esfuerzo propio en la generación 5 la compañía le dice como lo lograste en los primeros 30 días Keira te voy a regalar la generación 6 wow Keira dice que significa la generación 6 ya te cuento Keira si Keira se ganaba el 3% de un potencial de 243 personas ahora voy a explicar de donde aparece este número ahora se va a ganar otro 3% pero de un potencial de 729 personas chicos de 243 pasó a 729 personas de las cuales Keira se podría ver beneficiada en un 3% de lo que inviertan esas 729 personas como se conforman de donde salen estas 729 personas salen de el trabajo mancomunado tuyo de Keira de sus directos y de sus indirectos no me tiene que asustar para nada este número porque yo ya tengo 444 en dos meses no te tiene que asustar 700 ni 2000 no te tiene que asustar bueno entonces ¿cómo reúno ese número? fruto de mi trabajo de mis directos y de mis indirectos y también chicos y también del derrame de la matriz forzada esto que yo hoy acabo de lograr estoy beneficiando siendo un benefactor de 4 personas a la matriz mía hoy hay personas que lograron tener comisiones gracias a esos directos míos eso se llama derrame de la matriz forzada entonces estas 729 personas se pueden conformar o reunir de acuerdo a tu trabajo el de tu equipo y al bueno el de tu trabajo y de tu equipo si directo indirecto y tu equipo pero también te pueden llegar de tu patrocinador si te llegaron 10 20 personas 5 una que no es garantizado pero está pasando día a día porque nosotros estamos haciendo que suceda si hoy yo hice que suceda 4 sucedieron hoy lo mismo les invito a ustedes a hacer hagan que las cosas sucedan no esperen del patrocinador hagan de ustedes hacia abajo y la energía fluye y si todos ponemos 4 personas nuevas en este Zoom tenemos 100 personas en la matriz 100 porque somos 25 por 4 100 y vos te beneficiaste directamente por 3 pero los otros fueron a beneficiar a tu equipo a todo el equipo entonces dos variables para que vos te veas beneficiado al máximo sobre este bono es yo no recibí nada de matriz Octavio bueno muchos sí algunos no ¿por qué? porque depende de dos variables una che ¿cómo está trabajando tu patrocinador? porque acordate que esto viene por derrame derrama derrama ¿no? derrama bueno ¿está trabajando bien tu patrocinador y el patrocinador y tu patrocinador también están trabajando enfocados? sí tenés buena chance de recibir matriz derrame contame ¿cuál es tu inversión? una inversión significativa no es el no es el mínimo tenés buenas posibilidades que te llegue derrame de la matriz forzada el caso B es che ¿cómo está tu patrocinador? no nada ni me llama no se compromete capaz que fue un inversor pasivo nada ¿y cuánto invertiste? 100 está difícil que nos hagamos una expectativa del derrame no significa esperen ahí seamos claros no significa que si tenés 100 no lo vayas a hacer porque chicos el derrame es un beneficio de un bono tenés 10 bonos si ese no cuenta no cuenta les cuento mi caso pero para muestra miren mi caso yo invertí 12.700 llamo a uno de mis primeros invitados Cristian de Bogotá le cuento el negocio hacemos un zoom le dice listo Octavio en dos días me llamo listo empezamos ¿con cuánto? con 25.000 y yo dije en mi cabeza dije invirtió el doble que yo voy a ganar el 5% de 25.000 pero el 4% del segundo bono no va a ser solo 25.000 porque Octavio se limitó en 12.600 yo dejé de ganar el 4% de 12.600 que fue la diferencia que él invirtió más que yo y Octavio pero así habría que invertir el máximo claro así hizo Avi que es el patrocinador de mi patrocinador invirtió 102.000 y nadie va a invertir más que él él se blindó ¿y dónde fue esa comisión que yo no cobré? a él comprimió dinámicamente y se fue la comisión que yo no gané a él entonces chicos derrame de matriz y ahora con este bono nuevo aumentan las posibilidades de que ustedes reciban derrame de matriz todos porque si mi patrocinador hace su trabajo de 4 y a mí me va a llegar alguno y si el patrocinador y mi patrocinador también hace su trabajo y a mí me va a llegar alguno yo ya hice el mío hoy 4 le llegaron seguro a todos bueno 4 ¿no? o que aparecieron 2 a 1 o 3 a 1 y 1 a 1 no sé ¿entienden? y voy por 4 más para seguir apoyando el equipo seguir sumando bonos directos y seguir generando momentum ¿sí? bueno bono número 6 no solamente Keira reunió 9 directos sino que reunió 24 directos en su primer mes como mínimo y los 24 directos de Keira invirtieron 128 mil dólares 24 pueden ser 100 ¿no? como yo que tengo 48 en mi caso yo tengo mucho más de lo que piden pero no tengo los 128 tengo 96.500 ¿se acuerdan? bueno tengo que trabajar para lograr eso en 10 días 9 días bueno ahí estamos trabajando pero supongamos que Keira llega Keira llegó con los 24 mínimo y 128 mil ¿qué le pasa a Keira? se convierte en visionaria oro ¿y qué significa que Keira sea visionaria oro? que Keira va a cobrar por día no menos de 60 70 80 90 100 dólares por día ¿por día? por día 1500 dólares 3000 dólares por mes sí 1500 a 3000 dólares por mes solo de uno de los 10 bonos chicos Keira tiene 9 bonos más para ganar y tiene el trading van midiendo la magnitud del negocio solo de un bono que fue un esfuerzo de 30 días te levantás con 60 100 dólares en el bolsillo todos los días bueno acá se va poniendo mejor si Keira tiene a Sergio a Gabriel y a Octavio de directos y Octavio Sergio y Gabriel también lograron ser visionarios oro porque Keira me ayudó es una líder Keira bueno Octavio va a ganar sus 100 dolaritos 60 Sergio lo mismo y Gabriel lo mismo pero Keira se convierte en líder de los visionarios oro porque llegó ella a visionaria pero trajo a 3 socios directos se convierte en líder de visionaria oro Keira ¿cuánto gana por día? de 400 a 500 dolaritos por día de 400 a 500 dolaritos por día por ayudar a 3 directos tuyos a lograr este rango entre 10.000 y 15.000 mensuales entre 10.000 y 15.000 dólares mensuales y faltan 9 bonos y falta el trading bueno bono número 7 chicos es el bono sobre las ganancias de todas las personas que hay en la red 444 al momento cuando esas 444 personas retiren las ganancias a Octavio le van a llegar el 3,5% del primer del primer nivel de esas 48 personas le va a llegar lo que esas 48 personas retiraron 10.000 dólares retiraron listo le va a llegar a Octavio 350 dólares del segundo nivel retiraron mil 5.000 en 1% 50 dólares un decir y así sucesivamente chicos este es Daisy Endotec con su plan de compensación y ahora vamos a hablar un poquito del nuevo modelo de negocios que está desarrollando Daisy que se llama sistema de finanzas descentralizadas vamos a hacer un zoom vamos a hacerlo mañana el zoom de ayer lo dije y hoy no lo repete porque como había personas nuevas empecé por lo básico pero mañana vamos a empezar con las finanzas descentralizadas mañana empezamos con las finanzas descentralizadas y si hay personas nuevitas la otra mitad del zoom hacemos la presentación pero mañana empezamos con finanzas descentralizadas bueno ¿qué son las finanzas descentralizadas chicos? lo contrario a las finanzas tradicionales que conocemos ¿sí? la finanza descentralizada es a la finanza tradicional lo que el bitcoin fue con el dinero lo mismo el bitcoin fue un medio de pago es un medio de pago la finanza descentralizada es un sistema nuevo ¿sí? que está haciéndole muchísima sombra al sistema tradicional abusivo de los bancos de hace más de 300 años hoy yo quiero un préstamo no tengo que ir a un banco tengo que ir a una plataforma de lanzamiento defi y pide un préstamo tengo dinero voy y proveo de liquidez a este banco digital se quita el intermediario del medio se quita el intermediario chicos se quita el banco ¿sí? esa es la finanza descentralizada hace dos años que nacieron las finanzas descentralizadas ya tiene un valor de más de 90 mil millones de dólares por de mercado global ¿no? 90 mil millones de dólares tiene el mercado defi defi significa decentralized finance finanzas descentralizadas ¿y qué tiene que ver todo esto Octavio? porque defi está lanzando una plataforma bueno lanzando una plataforma de lanzamiento está creando una plataforma de lanzamiento de proyectos defi en el mundo entero porque lo más importante de los defi son que los desarrolladores de proyectos defi son unos genios pero no saben cómo llegar a una comunidad y como Deisi tiene una comunidad de más de 100 mil socios con conocimiento educados buscaron tanto que ahí surge la idea de Deisi Defi la idea de Deisi Defi ¿cuál es? ser el Amazon de las Defi recuerden que Amazon es una plataforma es una vidriera al mundo entero pero Amazon recibe productos de vendedores más allá de que ellos tienen sus productos pero nació vendiendo libros hoy tienen más de 2 millones de productos en el catálogo en línea entonces Deisi se va a convertir en el Amazon de las Defi bueno ¿y qué ganamos Octavio? cuando compremos el token de Deisi que ya comente que va a salir a 10 centavos a 50 y a 1 dólar en 4 rondas de negocio cuando compremos los tokens de Deisi que solamente van a poder comprar los tokens de Deisi quienes seamos socios de Deisi y el máximo que van a poder comprar es el máximo que ellos hayan invertido por eso aumenta sus paquetes para comprar más tokens porque vamos a la fija chicos vamos a la fija a duplicar o a triplicar como mínimo el dinero que invirtamos a la fija ¿sí? Tan inteligentemente pensado el negocio es que no nos van a permitir vender todos los tokens que compremos inmediatamente apenas salgan a las casas de cambio no nos van a permitir va a ser mensual como yo compartí en el documento que redacté hoy van a van a a liberar un X porcentaje para que vos los puedas vender cuando se fue a 5 o a 10 o a 20 pero van a ir liberando más tokens mensualmente ¿eso qué va a ser? mantener el precio del token porque imagínense 100.000 personas comprando token y 100.000 personas vendiendo token a los dos días ¿qué pasa con el precio? se desploman está tan bien pensado que van a ir liberando de a poco los tokens pero para bien de la comunidad y aparte de eso aparte de eso la compañía DAISY va a comprar tokens a precio de mercado a 5 a 6 a 7 para equilibrar la oferta y la demanda es una maravilla lo que están haciendo es una maravilla ese es el token de DAISY van a lanzarse el primero de julio vos tenés que tener los paquetes actualizados no el primero de julio el 30 de junio no vas a esperar el primero porque no vas a poder comprar token bueno a no ser que tengas un paquete mínimo y compres hasta el mínimo pero vamos pero por qué yo me animo a decir que duplicamos o triplicamos es muy delicado lo que estoy diciendo y esto está grabado por la comunidad chicos son 300 millones de tokens divididos 102 mil personas que cada uno compre 200 dólares ya sacaban los tokens en un día tiene coherencia lo que digo por 2 por 3 y si es por 5 multiplicamos por 5 por 10 y si en 2 3 4 5 meses que ya no hay más token en el mercado vale 50 o 100 y lo compraste a 10 centavos hiciste el negocio de tu vida pero de tu vida multiplicaste por 500 bueno puede pasar está en nosotros y en la comunidad 500 mil personas va a haber imagínense moviendo los tokens comprando vendiendo la compañía comprando token a precio de 5 6 o 10 dólares soportando la demanda ¿me entienden? eso chicos eso es todo por hoy justito 8 y media bastante bien de tiempo voy a dejar de compartir pantalla vamos a ver si tenemos preguntas bueno grabamos y estamos grabando 101.700 gracias Beatriz de Australia somos privilegiados esa era la palabra no me salía decía beneficiados decía favoritos privilegiados bienvenido Hernán gracias por asistir al Zoom estamos atentos a cualquier duda saludo claro Sergio Vanessa Charlie Gabriel si tienen consultas las pueden hacer por acá y Octavio más tarde se las va contestando claro que sí vamos Keira vamos Keira Vane Gómez ¿qué es Deisi? ¿un fondo de inversión común o un proyecto o qué? o token es un token y son 11 contratos inteligentes inmutables y descentralizados cuyo objetivo es permitirnos a los pequeños y medianos inversores ingresar a Endotech porque si no tuviésemos que haber invertido un cuarto de millón de dólares y con el fruto del crowdfunding Endotech genera un salto cuántico de tecnología y vamos a ganar hasta cuatro veces más de lo que estamos ganando esa es la idea de Deisi ¿qué significa? Decentralize AI System Sistema Descentralizado de Inteligencia Artificial en inglés muy bien Sergio token va a ser la moneda virtual perfecto token y después se explica un placer genial va a ser o sea un proyecto para crear una criptomoneda nueva es una unidad de negocios de Deisi dentro de las DeFi ¿sí? cripto token la única cripto ahora si vamos a ser técnicos la única cripto en el mundo es Bitcoin las demás no son criptos se llaman altcoins o monedas alternativas pero le podemos decir cripto también al token ¿sí? no es técnicamente correcto pero bueno aportamos al proyecto claro ya sea desde el crowdfunding o desde el token porque todo lo que se recauda en los tokens chicos la mitad se va a pagar en plan de compensación imaginen esta maravilla la compañía no hace nada que primero no beneficie a la comunidad la compañía no hace nada que primero no beneficie a la comunidad pero de verdad ¿sí? la mitad de lo recaudado por los tokens vuelve a la comunidad porque tiene su propio plan de compensación y la otra mitad ¿dónde va? ¿al bolsillo de los dueños? no no va a comprar token va a trabajar con el marketing para que el token cada día valga más y más y más y le dé más valor a la plataforma DeFi ¿sí? bueno super si el primero de julio sale a la venta solo para los que somos socios sí exactamente privado Keira ¿Vane pudiste escuchar? no sé si te fue claro para vos perfecto bien cosita brutal que dio Octavio Enrique de Bolivia hermano un abrazo grande hablame cualquier duda Keira sí claro que sí ¿Vane? sí no es nada aún va a ser no lo es aún bueno esa pregunta de Vane no me queda claro si está respondiendo alguna persona pero bueno si no Vane abrís el micrófono y nos preguntás lo que necesitas chicos esa es la presentación de hoy muchísimo 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 por seguir construyendo todo lo que vimos chicos yo lo puedo hablar y si lo hablo detenidamente puedo llevarme tres horas ¿sí? como decimos con los chicos vamos a hacer un zoom para DeFi y un zoom para Deisy y después viene Forex en julio otra unidad de negocios de Deisy y después esto no lo que sí sabemos dónde ingresamos lo que no sabemos dónde terminamos chicos en el buen sentido de la palabra ¿no? por todo lo que se viene bueno preguntas chicos de alguna personita nueva un Audi bueno Romy siempre bienvenida Romy que grande de Argentina un abrazo Sara Donas creo que no la vi en el zoom en otros momentos porque yo me acuerdo de los nombres Sara Donas creo que es nuevita cualquier cosita Sara Donas nos pregunta Soyla como siempre de Perú vamos Soyla a comprar token vamos con Perú Soyla vamos Soyla no seas tímida vamos con todo sí claro sí voy a comprar vamos con todo Soyla sí estoy estoy procesando ahora mismo todo lo que me has dicho Octavio estoy procesando todo te entiendo vamos despacito te invito a otro dos zoom más tres zoom más y ya creo que va no es sencillo porque es mucho lo que tiene la compañía para ofrecer pero gracias por tu aporte Naui Naidu ok es solo inversión también hay que pagar un ingreso no, no, no vos lo que invertís es tu paquete sí no hay mensualidades no hay recompras no hay membresía vos ingresás con 700 dólares Gabriel tenés 350 dólares al trading y 350 dólares al plan de compensación y fondo de financiación colectiva que eso te lo van a recompensar con acciones por supuesto que creo que no lo dije me olvidé algo tan importante me olvidé gracias Gabriel por hacerme acordar cuando vos invertís el dinero la mitad te trabaja en el trading pero la otra mitad si para Octavio la otra mitad no trabaja sí porque cuanto más valga la compañía tus acciones valen más porque Gabriel vos sos socio de la compañía y las acciones te las dan cuando salgamos a bolsa ¿cuándo? en 2022 ya en un año y 10 meses cuando salgamos a la bolsa nos van a decir Gabriel ¿cuánto invertiste? 1500 listo tomá 15 acciones a tu nombre venderlas en el mercado o vivir de dividendos vivir de dividendos significa obtener ganancias de las acciones un legado un ingreso residual nosotros necesitamos construir ingresos residuales chicos tenés ingresos residuales del trading ingresos residuales de la red si querés hacer la red o no ingresos residuales de las acciones esa es la idea generar ingresos residuales que vos trabajes un tiempo y después disfrutes de los rendimientos de por vida y no el ingreso lineal donde vos vendés tu tiempo si te alquilan por hora desgraciadamente todos pasamos por ahí pero bueno hay que decirlo el tema es generar trabajar muy fuertemente durante un año con la red si uno quiere hacer red y después generar ingresos eternos porque la compañía va a durar muchísimas décadas ¿acciones que las puedo comprar desde la plataforma? no las acciones Gabriel nos las van a entregar vos cuando invertís 700 2.500 dólares te van a aparecer como en la oficina virtual a mí me aparecen 127 si vos invertís 1.500 te van a aparecer 15 ahora ¿las tenés en tu mano? no, no, no son derechos de acciones cuando salgan a la bolsa en 2022 te van a decir Gabriel ahora sí tomes sus 15 acciones en ese momento hasta ese momento tenés derechos también en el momento de entregarte las acciones te van a decir Gabriel usted tenía 750 en el trade ¿se acuerda que invirtió 1.500? sí bueno yo sé que ya lo recuperó 3-4 veces sí, claro quiere los 750 también se los devolvemos también tiene su capital inicial de regreso que ya recuperó durante un año y medio o dos años el dólar o el triple sí lo quiere de vuelta sí listo hola, hola Bane Gómez Bane Gómez ¿cómo te va? ¿qué tal Octavio? a mí lo que no me queda muy en claro es en realidad qué estoy comprando o adónde estoy poniendo el dinero porque acciones no hay todavía hasta dentro de un año token no hay hasta dentro de poco el token tengo entendido que no es lo mismo que una cripto sino que sale por el mismo digamos bueno que no es lo mismo comprar un token que comprar una cripto y como que no me queda claro me suena más a poner digamos en un fondo de inversión para un proyecto que el cual todavía no me otorgan nada bueno no te entregan muchísimo Bane ¿por qué? porque vos estás accediendo a Endotec que es una compañía que genera trading en inteligencia artificial con los exchanges más importantes del mundo donde si vos querías ingresar a Endotec y obtener como estábamos obteniendo entre un 200 y un 800% anual no lo podrías haber hecho hasta no haber juntado los 250 mil dólares independientemente que la mitad de tu dinero trabaje Bane estás comprando derechos de acciones que vos si lo ves a corto plazo y no me sirve porque a corto plazo pero si ves cómo está creciendo la compañía tenés que comprar la mayor cantidad de acciones que puedas ahora porque aumentamos cinco veces el valor de la compañía en dos meses y no te lo digo yo te lo dicen los 101 mil socios y te lo están diciendo todos los proyectos que están acompañando a Daisy y Endotec entonces sirve para una persona que quiera el corto plazo y te diría que quizás no no escúchame como para ponerlo como más gráfico y simple sería como pensar en comprar un pozo en un digamos de un edificio un cubo de aire digamos algo que es un proyecto y soy inversora de ese edificio de ese no sé arquitecto o de esa constructora estoy en algo que sé que cuando se vaya a edificar y se vaya a entregar va a valer más pero en realidad en el transcurso del tiempo no tengo nada tengo aire no como decís vos sería así si yo compro un edificio que tiene 30 departamentos y me están pagando la renta mensual ahí sí es tu ejemplo exacto un edificio vacío con construcción no porque yo de lo que invierto estoy comprando estoy accediendo a que la mitad de mi dinero me esté pagando un rendimiento mensual ¿sí? yo de mi 12.600 que es práctico 6.300 tengo en el trading yo ya puedo retirar 2.000 dólares ya voy a mi billetera eso es no es aire eso es dinero físico es USDT Tron lo que quieras ¿no? bueno cripto y lo otro que yo estoy apoyando si esa parte si tenés razón estoy apoyando a un edificio que están construyendo ¿sí? ahí sí que hace que la compañía crezca en el mundo que ya hacemos 101.000 101.000 personas pero que ese edificio en un año y medio te va a empezar a pagar renta y ese edificio no te enteraste pero alrededor están construyendo un shopping o sea que va a valer 10 veces más de lo que está valiendo por ahí pasa Bane pero de a poquito vamos comprendiendo lo más ¿no? Octavio Sergio puedo dar mi punto de vista obvio todos pueden dar su punto de vista chicos los 20 son más o menos que ya participé aproximados y hace una semana que me inscribí con Romina que es mi patrocinadora ya vi de ella ya vi su ganancia de haber invitado a cuatro personas y tener su comisión directa del 5% ¿me escuchás Bane? se está cortando un poquito Sergio ahora sí me parece a ver ahí me escucho si se escucha por entre sí bueno ¿qué tal Bane? yo soy de acá de Ceiza de Buenos Aires también mi patrocinadora de Ceiza domina que ya vi que ella ingresó cuatro personas y ya tiene su comisión del 5% del ingreso de cada persona y ya empezó a construir su segunda línea en las primeras las estructuras son tres directos y después la cuarta va debajo del primero que ingresó perdón y bueno después lo tenemos a Mariano que es el patrocinador de Romina que vendría a ser nuestro patrocinador acá en Argentina que somos 30 personas y Mariano ayer en un Zoom me mostró su billetera su red como lo hizo Octavio hoy cuando iniciamos y ya nos mostró su ganancia que hace dos meses nada más que empezó y ya tiene su ganancia por los directos eso es lo que yo quería aportar y te voy a invitar también también podemos hacer un Zoom privado y poder sacarte también todas las dudas que vos tengas juntamente con Mariano con Romina que bueno estamos acá Mariano es de zona sur de Adrogué bueno y cerca de la zona donde estamos viviendo todos claro Sergio muy buen aporte yo avane directamente ni le mencioné el tema de red porque hay personas que desean hacer red y personas que no pero ni hablar de que la red es instantánea la ganancia no Vanessa pero sí muy buen aporte de Sergio Marianito no a ver aclarar esto es un proyecto buenas noches para todos primeramente esto es un proyecto que quizás tiene muchas aristas ¿no? y a veces estudiarlo y analizarlo y terminar de entenderlo lleva un tiempito ¿sí? porque es complejo quizás obviamente que las dudas van a estar siempre si no terminamos de entenderlo pero si nos metemos cada vez más nos vamos a dar cuenta que va a prosperar va a prosperar porque está muy bien encaminado la creación del proyecto es realmente buena digamos tiene buen sustento y bueno siempre aclarar lo mismo ¿no? que quizás a veces nos confundimos como un proyecto más de network marketing y esto no es una empresa de network marketing ¿sí? entender de que es una empresa de tecnología que nos da la posibilidad de apalancarnos del marketing relacionado del marketing por suscripción para poder hacer crecer el crowdfunding alimentar el crowdfunding y poder juntar el dinero para poder cumplir los objetivos que la compañía tiene para el año 2022 y es confiar también ¿no? es un poco confiar porque si vamos a decir no acá están quizás ofreciendo algo que no voy a recibir plata que está en el aire a ver la realidad es que nosotros estamos confiando en Endotec estamos confiando en Endotec y estamos alimentando un crowdfunding para que ellos puedan crecer a la vez por eso nos van a recompensar ¿cuándo van a venir las recompensas? ¿en el trading? bueno las personas que quieren retirar el dinero lo pueden retirar cuando quieran porque está ahí para retirar con el plan de compensación en la matriz forzada es al instante porque el dinero llega a billetera al momento ¿sí? con las acciones va a ser a 2022 se va a venir forex se vienen commodities se viene tarjeta de débito todas esas son las fases que tiene Endotec y a la vez tenemos la posibilidad de hacer una buena diferencia al corto plazo con los tokens ¿sí? que el token es un activo digital a ver hay un token muy famoso que se llama CHILD que si ese token empieza a crecer seguramente en el mundo del deporte vamos a decir del fútbol de la NBA de quizás diferentes deportes a nivel mundial si va a usar ese token como medio de pago quizás no se hagan más las transferencias de jugadores en euros entonces entendamos de que hoy nosotros estamos invirtiendo en un proyecto así ¿sí? que Daisy nos da la posibilidad de tener su propio token y de hacer la diferencia creo que en un muy demasiado diría a corto plazo pero bueno va a depender del entendimiento de cada uno siempre le recomiendo a todos que vayamos a estudiar y me incluyo porque este tema de las plataformas de FI es algo que tiene solamente dos años todo muy nuevo todo muy virgen quizás a veces el no entendimiento nos lleva a dudar o quizás hacerlo o no hacerlo compro o no compro hago el esfuerzo o no lo hago por el solo hecho de quizás no entender bien pero si nos ponemos a estudiar y me incluyo yo creo que vamos a tener muy buenos resultados eso es lo que quería aportar ¿no? super Mariano super bueno tanto Vane que preguntaba otro participante chicos que quieran preguntar consultar dudas yo Octavio Didier maestro a ver buenas noches para todos Octavio en sí el token de Deisy ¿a qué se va a adecuar? ¿cuál es su finalidad? ¿sí? la final es que sea un activo digital que sea el medio de pago dentro de la plataforma de lanzamiento de Deisy DeFi Deisy DeFi es una plataforma de lanzamiento como dije vamos a decirlo para una analogía como Amazon donde van a llegar muchísimos proyectos y nosotros vamos a apalancarnos en ese activo digital un token llamado Deisy más allá de eso es que vos para tener ¿cuál es la finalidad de un token? emisión y comunidad tenemos comunidad de 100.000 personas ya emisión 300 millones es muy poca para la cantidad de comunidad que tenemos eso hace que tu token valga como decía Mariano en un muy corto plazo no quiero decir 10x pero 2, 3x 2, 3 veces más pero para responder Didier el objetivo es darle valor a la comunidad de Deisy ¿sí? fíjate que hay tokens que llaman Sheetcoin ya sabemos que significa Sheet en inglés que no tienen ningún proyecto no tienen ningún respaldo exacto mil, dos mil cinco mil veces bueno acá tenemos una comunidad tenemos a Endotech tenemos a Deisy por eso yo creo que ellos mencionaron el corporativo de Deisy mencionó el token de Deisy y ellos lo dijeron yo no está grabado hablaron de 100 dólares ¿cuándo? pueden ser meses un año sí, claro dos años todo va a ser todo va a depender del trabajo que nosotros hagamos ¿cómo yo le aumento el valor al token? estando en los principales exigentes del planeta ¿cómo le doy valor al token? cuando la compañía sale y compra a precio de mercado que no permite que se haga un dump el pump lo estamos haciendo nosotros el dump no se va a permitir hacer porque van a salir a comprar como no te dejan vender todo lo que has comprado y hacer la diferencia te van a ofrecer como un staking ¿sí? para que no vendas pasivamente ajá ese staking te van a dar tokens de todos los proyectos que lleguen en la plataforma de lanzamiento Deisy Defi te vas a hacer de token como por ejemplo un maker que vale 3.800 dólares solo imagínate si agarraste 10 makers un ejemplo sí, sí o un balancer o un comp o una ave eso es ser privilegiado como decía Sergio sí, sí exacto yo estoy que le doy la vuelta a la casa decía bueno en fin cuál es el objetivo qué es lo que va a ser el token como decir centrifuge un token que salió hace poquito y es exclusivo para escanear los códigos QR y le damos toda la información entonces uno dice ah está el objetivo de ese token ¿sí? exactamente el objetivo de Deisy va a ser como de soporte va a ser el medio de pago dentro de la plataforma de lanzamiento Deisy Defi donde qué vas a encontrar es como que tenga Amazon su propia criptomoneda vamos a decirlo así como mercado libre claro Amazon mercado libre eBay X que tenga su propia cripto y que todo se compre dentro de la plataforma de 2 millones de productos que tiene Amazon o eBay o mercado libre que todo se pague con la moneda mercado libre coin imagínate la usabilidad eso es todo exacto sí esa es la palabra la usabilidad usabilidad y para arrancar somos 100.000 como para empezar a dejar sin límite de oferta los tokens porque si cada uno de nosotros compramos solamente 200 dólares yo voy a comprar 12.000 yo compro 60 veces más de lo que voy a comprar el mínimo ya se quedan 100.000 en el primer día y el 500.000 compra 100.000 en tokens entonces ¿qué va a ser? si hoy se minaría el último Bitcoin ¿cuánto valdría cada Bitcoin? claro millones de dólares 2 millones no sabemos sí ese es como proyectándose uno es como comprar los tokens porque sabe que dentro de 6 meses un año año y medio se va a triplicar cuánto duplicar quién sabe ¿no? yo creo que va a subir ese 2 o 3 puede darse en días creo ajá sí 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 perdón también tiene uno la posibilidad de dejarlo en staking y le van dando más tokens pero tokens de otros proyectos de EFI ah de los otros proyectos ya es una incubadora de EFI ahí me salió la palabra sí 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 una incubadora de EFI ¿cuántos proyectos de EFI hay? magníficos hartísimos perfecto listo listo Octavio eso es lo que quería saber gracias viejito gracias viejito gracias bueno gracias chicos más preguntitas Soyla Ariel Santi Juancito Keira Vanessa Saradonas chicos lo que necesiten estamos aquí volvemos mañana jueves 7pm hora Colombia 9pm hora Argentina lo mismo hora Panamá México mismo horario México bueno estamos ahí chicos lo que necesiten tenemos un grupo de Telegram para los que quieran ingresar al grupo le piden la persona que los invitó el enlace de registro de Telegram para agregarse el grupo de Telegram y ahí compartimos información como la que compartimos hoy que fue un un resumen de del plan de compensación nuevo de las défil el nuevo rango que tenés que tener cuatro personas directas un saludo a todos gracias cuatro personas directas tenés tiempo de reunir a cuatro personas directas hasta el día 11 de junio 11 de junio sería el 12 a las 7 de la mañana hora Colombia si vos si vos hasta el día 12 7 AM Colombia 9 AM Argentina tenés cuatro personas nuevas y que hayan invertido mil dólares entre las cuatro lográs el rango que yo hoy logré ser partícipe de un pool de una piscina de token gratuito que te van a llegar cada cuatro te llega una porción una acción de esos de ese pool cada ocho otra acción cada doce cada cuatro cuatro ocho doce dieciséis entonces bueno esa es un poco la idea chicos bueno te puedo hacer una pregunta dos Keira ahora por ejemplo cualquier persona te dice para ingresar cuál es el procedimiento sencillito Keira si es la primera vez obviamente para nosotros todo fue la primera vez es descargar la billetera Tronlink Pro al celular anotar bien la contraseña bien la contraseña anotar bien la llave privada anotar bien las doce palabras clave porque insisto porque ha pasado chicos que después no pueden recuperar la contraseña y se perdió todo el dinero que había en la billetera virtual insisto en eso bueno una vez que tenés la billetera virtual descargada a tu teléfono o al navegador de tu computador que es Tronlink.org una vez que tenés eso descargado ya sea en el celular como en el computador conseguís el dinero USDT te ayudamos a conseguirlo y Tron te ayudamos a conseguirlo una vez que tenés el monto de lo que quieras invertir y los Tron hacemos un zoom hacemos los registros y ya estás en la compañía ¿no? bien a lo que yo iba era si viste con todo este tema del dólar que te cobran IVA que no sé qué a eso voy dirigida ah entonces te di una respuesta nada que ver Marian dame una mano con el tema de de Keira o Sergio de lo que es el dólar ya que eso lo maneja bien Marian ¿no? sí no a ver la realidad es que el dinero lo podemos tener en el caso puntual de Keira en pesos argentinos o en dólares físicos lo podemos tener en una cuenta bancaria en dólares una caja de ahorro en dólares o en pesos a partir de ahí nosotros lo que vamos a hacer es o ir a un exchange que es un banco de criptomonedas hacer una transferencia obviamente que previo tenés que hacer un registro subir documentación porque estás dándole dinero a un banco pero de criptomonedas automáticamente transformás los dólares o los pesos argentinos vamos a decir pesos argentinos en USDT o en alguna criptomoneda después vamos a ir a Binance vamos a hacer un trade vamos a hacer un cambio para cambiar por USDT o Tron y a partir de ahí lo vamos a enviar a la billetera Tronlink ¿sí? esos serían los pasos que tenemos que hacer ahora si queremos hacer quizás algo más fácil bueno nosotros tenemos acá contactos que nos proveen de USDT es decir que con una sola transferencia bancaria en pesos argentinos o en dólares a la cuenta de este contacto que tenemos que es una persona de confianza que trabaja con nosotros te lleva a los USDT directamente a la billetera Tronlink y automáticamente ya está se hace la inversión en el contrato inteligente así de fácil ¿y algún costo extra? 5 o 6% calcula es lo que te cobra es lo que se te cobra lo que cobra la persona que te provee los USDT para eso si entra un 5 o 6% dependiendo de lo que esté el dólar porque obviamente que se compra todo a un dólar blue ¿verdad? bueno digo hablo de dólar blue quizás en otros países no entienden bueno acá tenemos miles de dólares diferentes dólares bueno y en el otro caso si querés hacerlo por exchange un poquito más del 5 o 6% la verdad que te come bastante comisión no es recomendable pero bueno es otra opción más ¿sí? así que bueno eso sería la explicación gracias Mariano no de nada buenísimo Charlie nos está avisando que no lo mencioné que Daisy va a ser sponsor oficial del Summit Digital Summit que es un evento digital más grande del mundo que va a haber más de 100.000 asistentes virtuales donde Daisy es el sponsor oficial va a estar hablando el dueño de Aave o el dueño de de Netflix o el CEO de Netflix o el dueño de MetaMás y atrás va a estar Daisy y aparte va a ser orador el corporativo una de las personas del corporativo de Daisy y era de mi Roma ¿no? así que también vamos a tener una exposición tremenda el 10, 11 y 12 de junio y Daisy es un producindor especial eso Octavio a veces parece un dato no menor y a veces nos olvidamos de decirlo pero cuando nosotros empezamos a ver mayormente a mí en estos últimos tiempos me ha pasado que miro más noticieros de criptomonedas para ver cómo está el mercado que el noticiero real donde salen las noticias acá en la televisión esa es la realidad y hay muchísimos portales de criptomonedas que van creciendo cada vez más y son muy conocidos donde la gente literalmente confía y mucho bueno este tipo de proyectos perdón de cumbres que se van a lanzar ahora en estas plataformas DeFi están saliendo en los canales de noticias más importantes de criptomonedas los más confiables y de repente crean un artículo o lanzan una noticia hablando del proyecto de la cumbre DeFi ¿verdad? y las diferentes empresas con los proyectos que van a estar participando los oradores y aparece DeFi ahí DeFi tiene dos meses a ver parece como algo menor pero que aparezca DeFi entre todas las empresas que van a participar y que la pongan al lado de Netflix con solamente dos meses de vida quieran o no es algo importante muy importante diría bueno a DeFi le falta muchísimo desarrollo le falta crecimiento porque recién estamos arrancando pero que ya esté ahí al lado de esos grandes es algo chico para tener en cuenta así que nada por ese lado creo que tenemos que estar no digo orgullosos pero tenemos que estar tranquilos de que realmente esto es algo algo grande pero grande de verdad y bueno ni hablar de 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 otra cosa ¿no? pero es un dato no menor y bien Charlie por subirlo es que esos esos datos es lo que le dan el respaldo le dan el soporte claro está está buenísimo la tranquilidad que te deja es decir no van a prestarse a poner una empresa del lado de otras con renombre mundial para estafar a la gente o sea no pero ¿no te pensás que si DeFi no cumpliría los requisitos que se necesitan para estar ahí estaría? y no pasa por un tema que vino DeFi y puso un millón de dólares para estar ahí ¿no? transparencia falta de credibilidad claro claro es así no está cualquiera ahí si está DeFi porque se viene con algo grande de verdad bueno la industria sabe sabe que se viene con o sea se viene algo potente exactamente como que vale la pena mostrarlo al mundo claro y fíjate que para mí que la están poniendo ahí porque la quieren potenciar y DeFi mismo se quiere potenciar porque si están hablando de armar un Amazon un mercado libre de plataformas DeFi es como hablaba con Octavio el otro día la realidad es que yo no conozco nada así por ahora no conozco un Amazon una plataforma que me ofrezcan o que haya diferentes proyectos DeFi están los exchange las casas de cambio todo lo que quieras pero no hay una plataforma con lo que quiera ser DeFi hasta ahora dentro del mundo DeFi yo no lo conozco si alguien lo conoce que me diga me muestre no, realmente estás equivocando pero por ahora no conozco entonces están como también siendo pioneros en eso es un proyecto ambicioso muy ambicioso pero muy ambicioso porque se están planteando algo muy grande con solamente dos meses si esto llega a caminar bien y lo digo acá y esto está siendo grabado si esto llega a caminar bien vamos a tener un futuro próspero las personas que hayamos ingresado que hayamos comprado token y que seamos participen del proyecto eso es lo que yo creo y en base a mi análisis eso es lo que yo pienso que va a pasar nadie tiene la razón acá pero cada uno hace sus análisis cada uno investiga hace sus investigaciones y a partir de ahí nosotros lo que estamos viendo con Octavio es que se viene algo grande todavía a veces cuesta transmitirlo porque no entendemos bien la dimensión de lo que puede llegar a ser esto es como que nos apichonamos cuando tenemos que estar con el pecho súper inflado pero siempre entendiendo que es un paso a paso exactamente y por ahí la diferencia que tienen que encontrar por ahí los que están acá nuevos es que la presentación no se hace sobre promesas se cuentan los proyectos porque no te queda ahora que contar todo lo que se viene pero es siempre mostrando información en tiempo real educativa diría también de paso y eso en otras presentaciones no lo ves es promesa 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 al aire y acá se ven en tiempo real los resultados con pruebas que como vos decís hay que después hacer el trabajo de cada uno pero es inevitable tener que contar porque como está en desarrollo la empresa y todo el día todos los zoom hay algo nuevo ahí está creciendo cada vez se va agigantando cada vez más pero eso no son promesas son proyectos que depende de nuestro trabajo financiarlo que está trabajar para que todo esto se cumple y podamos vivir un sueño así es Ariel mejor te quedas a rochar el piso maestro eso necesitamos gente que se involucre eso 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 yo quisiera cumplir para este congreso pues Daisy es sponsor pero si ustedes revisan la información la gran mayoría de compañías que también son sponsors de este congreso todas son millonarias o sea manejan millones de dólares o sea no es no es una empresa que surgió hace dos años no son empresas que llevan más de 10 años en la tecnología de activos digitales y están invitados a que ustedes revisen cuáles son también todos los todos los participantes o sea desde que está Netflix metamadas AB que son ya monedas virtuales que manejan miles de millones de dólares en este en esta en esta economía digital que lleva más de 10 años entonces nada más poder hablar de de Netflix que no lleva ni 10 años y ya es una empresa multimillonaria entonces le da mucho respaldo y mucho respaldo de nuestra inversión total Charlie excelente exactamente exactamente son Netflix Metamask AB no no es impresionante impresionante genial genial aporte Charlie no sé si alguien tiene alguna preguntita aclaración duda consulta chicos lo que quieran si yo más que nada quería aclarar de que fue muy muy transparente la charla de hoy porque bueno hay personas que me rodean que son de cuestionar demasiado y por ahí yo no tenía la respuesta específica y bueno por suerte se pudo aclarar bastante pero sigue habiendo dudas obviamente que mañana seguramente se vuelve a tomar cuarto es un de Keira lo estoy contando llevo una nota en cuaderno no es que a mí me gusta a mí me gusta el tema de negocios pero también es difícil abrir la mente de otras personas y también así como esta charla se dan muchas charlas y realmente yo conozco muchísimas nada más que no no me dieron la confianza suficiente como para poder sumarme y en otras oportunidades tampoco tuve esa posibilidad pero nada fue muy transparente así que les agradezco por dar la respuesta a Vane que fue la que más preguntó en este caso super super Keira mañana ya abrís te doy la posibilidad de que mañana abras cámara porque no te quiero decir que abras cámara porque si no estás con la peinadita y todo pero mañana tenés cámara bueno vamos a ver listo después decime Keira si querés hacer un zoom con Vane y aclaramos algunas dudas por privado así que no hay problema buenísimo vamos a ver que me está mandando mensaje y después veo que me dice dale buenísimo chicos bueno Silvana Ariel Soyla Charly Santi Romy Sergito Marianito Naidu Keira Juancito Fede Beatriz Didier Kevin y Octavio un abrazo a todos chicos nos vemos mañana 7pm hora Colombia un abrazo a todos chicos saludos gracias 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 a todos gracias Juancito un abrazo viejo vale Octavio si Didier Octavio contame el la billetera de Tron nos recibe USDT o tenemos que pasar Tron y convertirlo internamente a USDT no no la billetera te recibe si te recibe USDT y te recibe Tron me recibe el USDT la billetera ah bueno generalmente es la misma dirección de TRX que de USDT igualmente chequeada a mi siempre me da la misma dirección porque es la misma red de bloques TRS20 si ajá ah bueno perfecto listo gracias chicos gracias chicos Gracias.